Música Música Les saludamos desde este medio universitario de televisión, Canal UCR, que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión tengo el placer de tener con nosotros al ex profesor de los posgrados en banca y mercado de capitales, al expresidente de la asamblea legislativa, al ex ministro, al ex viceministro también, porque estuvo ubicado al expresidente ejecutivo y alguien que ha dedicado buena parte de su tiempo a pensar en el país y los escenarios que puedan servirle a todos. Una vez que el canal nos permita regresar, nosotros conversaremos con don Antonio Álvarez de Santi. Música Don Antonio, una de las cosas que podría servir, y hay muchos puntos iniciales, yo podría preguntarle sobre su presidencia en la comisión que aprobó la reforma bancaria, o le podría preguntar por sus tareas en los ministerios, pero tal vez, si usted no lo tiene a mal, podríamos empezar un poco, ¿qué se siente ante la posibilidad de regresar a Cuesta de Moras o Cuesta de Noñez, como usted lo quiera definir? Sí, y creo que don Antonio luce bastante parecido al que yo vi alguna vez en el Castillo Azul, pero yo sí me he llenado la cara de blanco de entonces a ahora, y como el tiempo corre paralelo, sospecho que es el mismo, pero no es el mismo. Bueno, en cuanto a esa parte, primero, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder compartir en este programa que tiene tan buena audiencia. Lo voy a interrumpir, las amigas y amigos nos han hecho, y para mi sorpresa, el favor de ponernos muy alto, de manera que lo que usted está diciendo tiene respaldo estadístico. Bueno, qué dicha, excelente, me parece muy bueno, sobre todo siendo un canal universitario, que eso es importante. Bueno, han pasado 20 años desde esos cambios legislativos y desde ese periodo, y por supuesto, las ganas no me han salido, pero sí tengo menos pelo, y obviamente los años dan también otra visión sobre la vida. La verdad es que yo había afirmado en varias oportunidades que no quisiera volver a ser diputado y que no quería volver a ser diputado, y la razón es muy sencilla. En la vida uno debe buscar las posiciones que son acordes con la personalidad que uno tiene. Yo soy una persona muy ejecutiva, me gusta mucho impulsar proyectos, en eso ha estado mi vida en el campo empresarial, y la Asamblea Legislativa es todo lo contrario a eso. La Asamblea Legislativa es un lugar donde lastimosamente se pierde mucho el tiempo. Hay tardes en que uno llega, se siente en la curul, y cuando se da cuenta han pasado cuatro horas y no se ha hecho absolutamente nada. Y eso a mí me produce grandes frustraciones, además de que no va con mi personalidad. Y si bien había tenido alguna oportunidad de volver a la Asamblea, no había aprovechado esas oportunidades. Y en esta ocasión, cuando le di el apoyo a don Johnny, una de las discusiones que tuvimos fue la necesidad de promover un cambio legislativo y de asumir un rol importante de liderazgo en la Asamblea. Y a él le parecía que ese rol podía asumirlo yo, con una capacidad negociadora que sí he desarrollado a través de los años y que debería de facilitar poder llegar a los acuerdos con otros partidos políticos. Y que el hecho de que, de alguna manera, ya había tenido la trayectoria política en el país, en diferentes cargos, había estado ya en la Asamblea, la había presidido, podía facilitar el proceso y al final me terminó convenciendo. Pero sí debo decirle que llegó a una Asamblea muy distinta, bueno, si los votos así lo reafirman, en política lo único cierto es lo que ya sucedió, ¿verdad? Pero en caso de quedar electo, llegó a una Asamblea muy distinta de la que yo conocí hace 20 años. Es una Asamblea ahora multipartidista. No sabemos cuál va a ser la integración final que va a tener, pero yo viví la época del bipartidismo. Pero también va a tener otra connotación que sí me... Creo que fue la última Asamblea de... La penúltima. La penúltima. La penúltima, porque después vino la de Miguel Ángel Rodríguez y todavía ahí sí fueron dos partidos fuertes. Pero sí me motiva mucho el hecho de que vamos a estar en la Asamblea Legislativa, si los resultados se confirman, al menos tres excandidatos presidenciales. Otro Guevara, Otón Solís y mi persona. Y los tres tenemos una responsabilidad muy grande, que es que hemos pedido el voto para gobernar Costa Rica, hemos tenido una propuesta país y ahora vamos a estar en un órgano que nos va a permitir poder hacer realidad mucho lo que hemos dicho. Y creo que eso le va a poner un nivel de responsabilidad y un nivel de necesidad de llegar a acuerdos que sin lugar a dudas podría marcar una transformación en la política costarricense. Por lo que significa para nosotros, como cabeza de tres grupos diferentes que tendrán un rol importante, de darle cuentas al país de lo que hemos dicho que queremos hacer ahora que tenemos oportunidad de poder dirigir y de estar en una posición tan importante como va a ser tener entre los tres un liderazgo en la Asamblea Legislativa. Y creo que eso favorecerá que podamos llegar a acuerdos y podamos transformar muchas de las cosas que los costarricenses quieren ver cambiando a nivel de la Asamblea Legislativa. Bueno, habría dentro de eso, o es muy temprano para decirlo, algunos temas y una de las cosas que han ocurrido en todos estos años es que desde el Ministerio de Planificación se empezó a pensar ya muchos años antes de eso en reforma del Estado y recientemente se han planteado esfuerzos diferentes sobre algunas de las cosas que podrían ser interesantes. Usted lo ha dicho ya, hay que negociar, pero ¿hay algunas ideas que usted considera importantes en ese proceso? Bueno, yo creo que debemos de avanzar en el tema de la gobernabilidad. Me parece que debemos de ponernos de acuerdo en cuál es la estructura del país que queremos. Hay un informe de la Comisión de Notables que es una base para poder trabajar y de ahí además la mayoría hemos escrito mucho sobre lo que se debe hacer en el país y creo que deberíamos de llegar a un acuerdo sobre esos temas de gobernabilidad. La estructura del Estado merece una revisión. Me parece que el funcionamiento de la Asamblea Legislativa también es necesario. El funcionamiento del mismo Tribunal Supremo de Elecciones que en esta campaña electoral hemos visto como en muchas cosas se ha quedado atrás. Redes sociales no se acepta como una área de propaganda porque Facebook no se registra en el Tribunal Supremo de Elecciones como lo hace Canal 7 o como lo hace Repetel o cualquier emisora que tiene publicidad. Bueno, hay que entender esas cosas. Facebook no va a venir aquí a hacer fila en el Tribunal para presentar sus atestados y entonces ser un ente en el cual se puede hacer publicidad. Y bueno, muchas cosas han cambiado y seguimos con un proceso electoral todavía muy al antiguo. El voto electrónico, por ejemplo, debería de ser un avance importante. Entonces creo que hay cambios que se deben de hacer a nivel de los poderes del Estado. La estructura del mismo Poder Ejecutivo, eso de que los presidentes casi que todavía firmen las vacaciones de los policías. Ya no es así, pero todavía recientemente era así. Pero hay una cantidad importante de actos burocráticos que se quedan pegados en viejas, en resabios de lo que era una Costa Rica y un manejo en el mundo muy distinto. Ahora es más importante que esté en el gobierno digital, en la web, un documento a que ese documento lleve la firma al presidente y se obtiene una mayor publicidad. Bueno, todos esos cambios de la estructura del Estado me parece. Yo por supuesto creo que si pudiera uno avanzar a un sistema parlamentario o semiparlamentario sería una gran ganancia. Lo veo todavía difícil, pero sí me parece que esa debería ser una agenda importante con una visión de mediano y de largo plazo que debemos de discutir. Y por otro lado, por supuesto, vendrán temas más de coyuntura como el tema fiscal, entre otros, que tendrán que jugar un papel importante. Y otros temas polémicos, entiéndase los temas de los derechos de las personas homosexuales y lesbianas, el tema de la fertilización in vitro, que son temas que definitivamente generan niveles de discrepancia a nivel nacional y que tendrán que definirse. No se puede obviar esa discusión y ahí tendremos que avanzar a un acuerdo o por lo menos a que la democracia se manifieste votando a nivel de la Asamblea Legislativa. Don Antonio, estaba tratando de recordar, me parece que viceministerios y ministerios y presidencia de entidad están entre las experiencias lejanas, porque ellas van más allá, me parece, de los 20 años. Pero en ese sentido, digamos, hay ciertas experiencias y en esos ámbitos que habría algunas cosas que en su agenda ya no está de, digamos, de las cosas fundamentales, sino de algunas específicas. Entonces, ¿pensaría usted en algunas de esas experiencias o otras experiencias de otros ámbitos? Sí, hay que mantener un equilibrio a nivel de las instituciones, que es el siguiente. Por un lado está la historia, la memoria histórica de la institución, y por otro lado está el hecho de que una persona que llegue a dirigir la institución tiene que poder tener sus equipos de confianza. Entonces, usted ahora está en el Banco Central y lo puede ver ahí en el día a día. O sea, qué importante es tener esos funcionarios que conocen esa memoria histórica de la institución, o sea, que saben cuál ha sido la evolución del programa monetario, cuál ha sido la experiencia cuando se ha hecho A, cuál ha sido la repercusión en temas de inflación, cuando se ha hecho B, qué ha significado eso en empleo o desempleo, qué ha significado una política expansionista en el campo monetario, qué ha significado una política restrictiva, cuáles han sido las consecuencias de procesos acelerados de devaluación o no devaluación, para que a la hora de poder tomar decisiones políticas se conozcan todos esos antecedentes. Y ese historial de la institución como tal. Si hablamos en el campo de agricultura, la presencia de técnicos que conocen todo lo que es el tratamiento para combatir cigatoca en banano, roya o broca en café, enfermedades de roedores, o no enfermedades, sino plagas de roedores en caña, etcétera, que es toda una parte institucional. Eso hay que protegerlo y hay que mantenerlo para poder darle continuidad a las instituciones. Pero por otro lado, cuando llega un funcionario, ese funcionario quiere trabajar con su equipo de confianza y quiere llegar y poner a su gente. Entonces también es difícil cuando se llega y todas las direcciones de la institución están con un director que es inamovible y que además puede o no coincidir con las políticas del ministro y ahí es donde se aplica el famoso veto de la burocracia. Entonces creo que se requiere una modificación en las instituciones para poder mantener ese equilibrio de lo que es esa memoria histórica y esa protección del servicio civil y ese otro espacio para que los jerarcas puedan traer a las personas de confianza. El sistema alemán lo ha podido solucionar de una manera muy equilibrada, pero bueno, veo que estamos ya un poco cortos de tiempo en la respuesta. Creo que deberíamos de avanzar a ese esquema para vencer la burocracia, pero a la vez poder retomar esa riqueza del conocimiento y de la continuidad de las políticas de las instituciones. Regresamos, don Antonio y amigas y amigos, una vez que el canal nos lo autorice. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el ex muchas cosas y profesor universitario es una de ellas con don Antonio Álvarez de Santi. Y me parece que hay otra dimensión que la gente conoce menos, me parece a mí, que es el Antonio Álvarez de Santi empresario. Y me parece que eso significa el estar cerca de una serie de problemas, el hablar con la gente, el tener el rival de la empresa enfrente, los colaboradores, la compra de insumos, etc. Las carreras bancarias de pagar los créditos, de pagar las planillas, de correr a pagar los aguinaldos, que son cosas que a veces la gente no conoce de lo que es el día a día de la actividad empresarial, ¿verdad? Y en el campo nuestro que tenemos un peso importante en el sector agrícola, que hay una serie de variables que no manejamos. No manejamos el sol, no manejamos la lluvia y no manejamos la concentración de ambos, que a veces la lluvia, el problema no es que llueva, sino que se concentra en muy poco tiempo y entonces es cuando se generan inundaciones. Pero bueno, con mucha complacencia le puedo definir ese tema que mi esposa Nuria y yo iniciamos hace más de 30 años lo que es la Corporación Álvarez y Marín. Iniciamos desde nuestra condición de abogados, que éramos en ese momento, y empezamos a trabajar en el campo empresarial. Y la verdad es que después de muchos años nos sentimos muy orgullosos de que hemos consolidado un grupo muy grande, un grupo que ha sido fruto del trabajo y del esfuerzo. Hoy en día tenemos inversiones en diferentes áreas, desde la parte agrícola, inmobiliaria, turística. Tenemos más de 1.500 trabajadores que están de manera directa con nosotros, más otra cantidad importante de empleos indirectos. Pero como lo digo siempre, para llegar a esa posición no hay atajos. Y eso es importante. Hay que tomar el camino largo. Y ese camino largo pasa por lo que le hablaba, pasa por situaciones económicas difíciles, tener que manejar flujos de caja negativos, tener que ir a los bancos a pedir en algunas oportunidades readecuaciones de deudas, etc. Y finalmente el resultado después de tantos años es positivo. Pero es un camino difícil. El camino del empresario no es un camino sencillo. Es un camino de grandes retos. Y en el caso nuestro, en donde nuestros competidores no son costarricenses, en el caso de la exportación de banano, que es la principal actividad a la que nos dedicamos. Nosotros competimos con Ecuador, con Colombia, con Honduras y ahora con Guatemala, que es el competidor más fuerte que tenemos. Y además competimos con países africanos. Compartimos con colonias. Hasta con Canarias. Bueno, a eso iba. Con colonias y territorios de ultramar, de Europa, como las Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, las Islas del Viento, Somalia, que es también una relación especial que mantiene como República Dominicana por su relación de... y Jamaica, de excolonias británicas como Jamaica. Entonces nuestra competencia trasciende los mercados. Los mercados o las condiciones costarricenses. Pero la verdad es que sí puedo decir que es una labor de 24 horas, la labor en el campo empresarial. Es una labor en donde se pueden obtener resultados muy satisfactorios, pero en donde el camino no es sencillo y es un camino difícil. Desde esa óptica, o más bien desde esa experiencia, una de las cosas, y yo creo que es un tema que distintos gobiernos lo han asumido de distinta manera, pero sin ser yo empresario, y nunca lo seré para fortuna de mi patrimonio y del servicio de quien pudiera estar involucrado en cosas que yo pudiera hacer. Pero sí observo el tema y una de las cosas que he observado es esto de facilitación de trámites que de distintas maneras, distintos gobiernos le entran al empresario Álvarez de Santi. Es increíble, es increíble, pero para nosotros un proceso de expansión de una finca, además del costo que representa por los trámites, significa tener una persona seis meses, por lo menos medio tiempo dedicado exclusivamente a oficinas públicas. Y eso es muy triste, es muy lamentable, porque podría hacerse muy simple con gobierno digital, con el aprovechamiento de todo lo que es la tecnología, y con una actitud diferente de la gente, ¿verdad? Y es muy triste, porque todo eso es plata. Cuanto más se atrasa un proyecto, hoy en día para iniciarlo, le digo seis, por lo menos ese plazo dedicado solo a eso, más otros trámites adicionales, es un año más o menos para iniciar un proyecto nuevo. Eso significa un año en que no hemos abierto los nuevos empleos que podrían estar ya generando ingresos para familias. Es un año en que no estamos haciendo compras a proveedores que hubiera significado más movimiento. Y es un tema de actitud en donde hay una mentalidad que es obstruccionista, y es casi que como una cuestión natural. No ha llegado usted a la oficina a entregar un papel en una dependencia cuando ya le están diciendo que viene incompleto. O sea, no han abierto el documento y ya se le dice que está incompleto. Y entonces le dicen que ocupa usted por partes, y la persona tiene que ir y volver tres o cuatro veces. Y no hay una conciencia del tiempo, no hay una conciencia de las dificultades, y la verdad es que en eso deberíamos de cambiarlo en Costa Rica. Cuando hay que mandar un documento de San José a Limón, por ejemplo, a algunos de los cantones de Limón, hay que esperar tres semanas. No aceptan que usted lo lleve, no aceptan que lo mande digital, escaneado. Bueno, todo ese tipo de cosas representan tiempo y representan una pérdida en la generación de riqueza para el país y por supuesto que deberíamos de hacer un cambio importante. Pero sí, no quisiera terminar de tocar un tema que es importante cuando yo hablo de mi experiencia empresarial. Si algo me ha hecho tener una visión más cercana a las posiciones socialdemócratas ha sido nuestro éxito empresarial. Porque nosotros hemos sido exitosos gracias a un esquema que existe en Costa Rica que se basa en una participación del Estado, apoyando en investigación al productor bananero, donde el productor paga esa investigación, pero tiene acceso a ella, y es la existencia de Corvana. Si Corvana no existiera en Costa Rica, nosotros no hubiéramos podido tener el crecimiento que hemos tenido. Y Corvana es una entidad pública, de carácter no estatal, que pertenece a los bancos, pertenece al Estado y pertenece a los productores. Y es una buena muestra para evidenciar cómo la participación del Estado, de manera inteligente, puede ayudar a la producción. Si no existiera Corvana, y con esto termino este punto, si no existiera Corvana, los bananeros no habríamos tenido capacidad de poder investigar, poder prepararnos para las enfermedades, para las plagas y para lo que se requiere en una actividad tan difícil, que solo lo habrían podido hacer las empresas transnacionales. Pero gracias a la existencia de una participación del Estado en este campo, que además no es gratuita, porque los productores la pagamos, pero la pagamos gracias a que el Estado pudo poner esa capacidad instalada, no tendríamos una industria bananera costarricense. Y eso es importante para entender cómo el Estado puede participar en la producción de una manera inteligente, sin generar subsidios, pero sí creando y promoviendo el desarrollo. ¿Podría el caso Corvana dar espacio a algunas ideas en la Asamblea Legislativa o que usted le pudiera proponer al Ejecutivo? Claro, me parece que son esquemas que podríamos visualizarlos, ya no solo para el campo agrícola, sino por ejemplo para el campo de la innovación y el emprendedurismo, en donde poder tener una agencia nacional de emprendedurismo y de innovación, que pueda tomar esos proyectos, ahora que hablamos aquí en el campo académico y universitario, esas personas, estudiantes, capaces de poder desarrollar su negocio, su empresa, gracias al emprendedurismo, pero que no tienen ese capital semilla o ese capital de riesgo, podríamos tener al Estado participando de manera inteligente en eso, para crear toda una transformación en la base productiva costarricense en dos vías. Una, en el área de la innovación y la transformación tecnológica, entre otras, y otra que es muy importante, en lograr una democratización de la producción y permitir que la gente pueda, gracias al emprendedurismo, entrar en el mundo de convertirse en pequeño, mediano, micro y gran empresario. Sí, porque el banano es algo que en la segunda mitad del siglo XIX, o hacia finales del siglo XIX, arrancó mucho en Costa Rica, alrededor de la construcción del ferrocarril, y se pensaba que la única manera de hacerlo era a través de ese método, y cuando la compañía bananera se marchó de Costa Rica, se pensó que el asunto, y ustedes, ya no en particular, ustedes que en ese momento, pero digamos, todos los, mostraron al igual que en otras cosas, que sí se puede, y eso yo creo que es muy importante. Así es, así es. Bueno, y es una experiencia en el caso de Banan, de Café, con la experiencia del ICAFÉ, con los programas de investigación ICAFEMAC, también en el caso de la caña de azúcar, el rol del ICA, también, que es un rol importante en ese sentido, pero esa es la forma inteligente del Estado, participando y promoviendo la producción. En Palmito, uno de los centros de investigación de esta universidad, y lo digo con mucho orgullo, participó de manera importante en entender que la palma del Pejiballe era una opción, y luego los ecuatorianos, por supuesto, lo copiaron, y con costos tal vez más bajos o se compitieron, pero me parece que ahí hay ideas interesantes. Sí, pero no hay que tenerle miedo a esa competencia. En Ecuador, a pesar de que la mano de obra es más barata y que hay una serie de servicios sociales que no se tienen como los tenemos en Costa Rica, nosotros podemos competir con el banano y con otros productos frente a países como Ecuador, gracias a la eficiencia en productividad y no en bajarle los salarios a la gente. Claro, eso es muy importante. Algún, nos queda como un minuto, no sé si quiera darle a las amigas, amigos, frente a lo que viene en febrero y lo que viene en mayo y lo que viene en los años y lo que viene cuando usted tenga pelo blanco y sí va a tener pelo, no como yo. Papá no tenía pelo y dicen que la calvicie no se hereda de una generación a otra, sino que se brinca. Por lo menos eso nos decía papá a los varones de la casa para que no nos preocupáramos de que nos íbamos a quedar sin pelo. En realidad, yo lo que quisiera decirle a los costarricenses es que debemos de inyectarle al país optimismo. A veces caemos en una línea de negativismo, de pesimismo, de ver o creer que todo está mal. Y la verdad es que olvidémonos de la política, olvidémonos de que hay un proceso electoral. No es un comentario que tenga nada que ver con un proceso electoral, sino con una actitud de vida de los costarricenses. Debemos de convertirnos en un país mucho más optimista, mucho más constructivo y de ver que el vaso está medio lleno y no medio vacío. Estupendo. Con ese mensaje le invitamos a las amigas y amigos a que en estas mismas circunstancias y tiempos nos acompañan la semana entrante cuando tendremos para ustedes otro programa que esperamos que les sea muy interesante. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.